¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Arriba las velas! ¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 Y tú no cambiaste muy fuertes y fuertes En su corazón una raza de puertas a mi Tú eres realmente el más cierto de moras y sentas Y no preciso ni decir Tú no eres un día perdido En su corazón una raza de puertas a mi Eres un día perdido Y no preciso ni decir Tú eres un día perdido En su corazón una raza de puertas a mi Eres un día perdido Un aplauso para todos ustedes Es un hermoso detalle que estos caballeros Para ustedes es el día de la mujer Bueno, quiero pedirles o preguntarles qué canción quieren escuchar Tenemos 200 copas de Karol G Si se fue, se fue, murió el amor Tenemos talismán de Ana Gabriel Hechiza Talismán, vamos con talismán Bueno, unas palabritas de uno de ustedes ¿Qué tienen para decir por este hermoso detalle? Por acá Muchas veces uno cree que ya llega a un límite A un límite de felicidad O a un límite de compañerismo Y sin embargo pasa la vida Cada vez nos sorprendemos más No porque conozcamos la canción O porque sea diferente la celebración Sino simplemente lo diferente son los sentimientos Que uno tiene para celebrar Muchísimas gracias, de verdad El sentimiento que se ha cultivado por meses, por días y por años Es lo que hace que cada celebración sea mejor Muchísimas gracias Bueno chicos, en nombre de todas las niñas de importaciones De verdad que nos dejan sorprendidas No porque sea algo menor de lo que hayamos recibido de ustedes Sino que porque cada vez nos demuestran más su cariño A pesar de todos esos detalles tan hermosos que siempre tienen Los queremos mucho a todos Muchas gracias Pero ahora sigamos con mi talismán Para que ellos canten conmigo, ¿no? Si sabes, pasé de algo y no te veo Toda vez te siento así, más su cariño Y yo gusto más y rendí tu origen Si sabes, yo pensé de nada más y fácil Olvidarás tu forma en mí De siempre dar y sin recibir Solo tú Como dicen En nuestro amor ya no hay secretos En nuestro amor ya no hay secretos En nuestro amor ya no hay secretos Saben todo de los dos Saben todo de los dos Saben todo de los dos Y dejarnos ver a nuestros miedos El corazón es el azar Y bueno, quiero ascoltar contigo Y dedicarme a esta ansiedad ¡Gracias! ¡Solvame! Te muero en esa soledad Que roba el valor a mi vivir Es lo que me domina Mi tu credida estima Hombre, tu acto solo tinta Nuestra rica compañera En los momentos más difíciles Fui situé ese animal En nuestro amor que no hay secretos Sabe todo de todos y todos Y de los mojones Y de los mojones Vuelve Quiero estar Contigo Ven Mi alma Están Cierrando 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 Te muero en esa soledad Que roba el valor a mi vivir Si señor Fue tardoso Hasta acá Te sabes Un abrazo 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 Sabes una cosa Encuentro las palabras Mi verso, rima, prosa Quizá con una rosa tranquila Y yo decía Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegó, se me repete Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar No me haces el cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No me haces el cielo Y después de las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando me conocí Sabes, sabes una cosa Que yo me quiero Que sin ti no puedo Si estás mejor Sabes una cosa Sabes una cosa Y seguimos con el show Para que disfruten Y continuamos con el show Y seguimos con el show Escuchen las palmas de arriba Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Eso Quieren saber Quieren saber que yo me quiero Surrían que yo me empiezo Si ustedes Ay Así ¿Qué es lo que nos diga? Paca, paca Mamacitas, mamacitas, mamacitas Es el nombre que yo quiero Ay, palma, palma, palma Vamos con el sabateo Y dice El baile del perro Que no baile de lao Que no baile de lao El baile del perro Que no baile de lao Que no baile de lao Que no baile de lao Bueno, me van a acompañar Cuatro de ustedes Acá con el mariachi Cuatro de ustedes, chicas A ver Cuatro de ustedes, chicas Vas a elegir a uno de ellos Te vas a hacer acá De la cintura, ¿listo? A ver, ¿qué más? Por acá Te vas a hacer conmato de los chicos De la cintura por detrás A ver, señorita Te vas a hacer conmato de los chicos Y lo vas a elegir De la cintura por detrás Excelente Y le falta uno de ellos, por favor Que conmigo me voy a organizar Para eso Iniciamos a la frente De cuando le empiezo Repito así Palto, 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 palto Palto, palto Dice 1, 2, 6, 4 Arriba 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 Y vamos a hacer el zapateo Listo, vamos a hacer el zapateo ¿Dónde he fireplace? Sow Haf ¡Quite un baile del perro secado! ¡Quite un baile de terra! ¡Quite un baile de terra! ¡Gite un baile de terra! ¡Quite un baile de terra! ¡Quite un baile de terra! y 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 Instagram y Facebook, nos pueden encontrar, como María Chico Benítez de Colombia, pueden dejar una foto, un comentario, nos pueden etiquetar de las historias, y bueno, nos recomiendan a toda la familia, sus amistades, queremos ofrecerles una versión más de regalo que quieran escuchar, alguna en especial, a ver, tenemos es la mujer, también tenemos por allí, de pronto le hace falta un beso, si se fue, se fue, murió el amor, la venia bendita, 200 copas, la malagueña, claro que si, bueno, vamos con eso bien bonito, si señor, ese, así. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes, ellos no me quieren mirar, pero si tú no las dejas, pero si tú no las dejas, ni siquiera para apagar. Buena llegada, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no te ofrezco riqueza, no te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Mala guerra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!